Buenos días, es martes. Primero fue 2-2-22, luego 2-20-22 y ahora 2-22-22. En el 2-222 volveremos a ver esta secuencia. Hoy celebramos el Día Mundial de la Encefalitis, que es una inflamación del cerebro. También celebramos el Día del Pensamiento SCAO. Más de 40 millones de SCAO en 165 países del mundo. Un día nublado y con neblina. ¡Feliz martes!